y por donde? ay ay ay, no me digas que vao o pa y respira el paño con el agua suciéndola estoy usted No sé en qué momento me la entregaría o qué, pero él ya está aquí. Sí, seguro le di por aquí, él mismo le... Ya, ya es la labor ya. Ya. No, lo que pasa es ya lo que pasa. Ya, ya no me importa, no te digo que vamos a repuntar por aquí, pero no te rindas. No te piensan más, ya te rindas. No, no te rindas.